Buenos días. Buenos días. Póngale onda. Póngale onda. Pasó algo terrible en el barrio, se lo cuento así rapidito porque tenemos el tiempo cortito como pata de chancho. Terrible. Tenemos una vecina que vive ahí cerca de donde vivo yo, que tiene un hijo. Cabezón también, grándote así, peludo. Se asoman los viejos para ver si hace frío entre medio de los pelos. Así, para ver si viene viento o cómo amaneció, sacan el dedo los piojos para ver. El piojo más chiquito usa de patina una cucaracha, imagínate lo que te digo. Pero se le fue a la tarde a jugar al fútbol, porque le gusta el fútbol, es de futbolero, y le dijo, vaya mañana a la tarde con los chicos. Es grande ya, como algunos de ustedes, así. Es grande. Tiene fasebu también. Si tiene su turutir y el suspey también tiene. Y le dijo, vuelvo con los chicos, toma la merienda, así que tiene que estar. Entonces, ay, el nene. 84 años el nene tiene. Entonces, la mamá, yo la leche la mezclo con la chocolate. Ay, viene con los amigos el nene. 84 años los amigos también. Y los perú, los perú no llegaban a las 6, no llegaban a las 7, y la madre se pone nerviosa. ¡Claro! Lo llamo por el celular y no me atienden. Si lo apagan, ustedes lo apagan el celular. No se quedan sin señal. Lo apagan para que no lo molesten. A cada rato. Ya llegaste, no mamá, estoy del otro lado de la puerta, acabo de salir. Apurate, que la mamá te extraña. ¿Quién te va a cocinar con la mamá? Nadie. Nadie. Como la mamá, nadie. A las 11 y media de la noche, ya estaba con los pelos parados, se había tomado los 3 litros de chocolate que había hecho. Tenía un ataque al hígado, y la chancleta y la mona me va a escuchar cuando venga. ¡Me va a escuchar cuando venga! ¡Que se cree este! ¡Que una madre siempre sufre! ¡Acá lo tuve! Y sí, lo tuve ahí. 11 y media de la noche, tocaron el timbre, abrió la puerta así con la chancleta y eran los amigos. Tenían una cara. ¿Qué pasó? ¿Y mi hijo dónde está? ¿Otra vez se peleó? ¿Lo llevaron preso? ¿A dónde están? No, señores, tenemos una noticia terrible. ¿Vio que su hijo es regoleador, se mete todos los goles del equipo? Sí. Bueno, ayer jugamos con uno que estaba medio... Le sacaban punta a la flecha, los indios eran malos. Con lo que jugamos, y resulta que su hijo ya venía metiendo como 5 goles. Cuando va a meter el gol de la victoria, el último gol, metió la patada así, y ya acompañando la pelota, empezó a gritar... ¡Gol! Le calzaron un patadón acá en el pecho. Quisieron parar a la pelota, tiene la marca de los tapones todavía. Por ahí se le tapó todo el aire, así... ¡Pah! Lo tuvimos aquí a buscar, hizo como los globos lo cumplían, hizo así... ¡Pah! Lamentablemente la noticia es que su hijo tenía la pata encogida y la estiró. Sí, se le murió, tenemos que acop... ¿Qué? ¿Cómo que se...? ¡Se murió! Sí, se murió re muerto, muertazo, muerte natural. Es natural que te mueras y te clavan un patadón en el pecho. Cuando uno está poniendo punta, así es natural. Así que la madre no tenía, otro hijo no tenía, marido, una desgracia terrible. Vio... Aparte, era... Cuando se le murió el marido le dijeron viuda. Antes, cuando se le murió la suegra le dijeron afortunada. Pero cuando se te muere un hijo no hay nombre para ponerle eso. No hay... Cuando se te muere el papá su huerfanito, se te muere el marido su vida, pero cuando se te muere un hijo no hay nombre. No se le puede dar mal. Los hombres no... Podés inventar un nombre para eso. Empezó con todo. Hizo el velorio, los amigos, la novia. Le habían puesto la puntilla, el vestido ya. ¿De dónde iba a conseguir? ¿Cuándo venía el próximo congreso? Para ver a quién se engancha. Y así estaban por cazar. El vestido, el verdulero. Doscientos pesos le debía. Una tragedia. Salieron todos para el cementerio. Así, los amigos van llegando al cajón. Falta mucho. Doscientos kilos. Pesan gordos. Este por dios, ¿por qué? Que llévalo así. La madre se esperaba. La madre lloraba. Los gritos ya no hablaba. Tanto que lloraba. Los amigos, cuando se muere una persona. Hay muchas personas que se quedan malas y que se quedan tristes. Los amigos, la novia. La novia venía arrastrando el vestido con puntilla suelta y todo. El verdulero y el carnicero juntos, llorando por el fiado que había dejado el muerto. Los vecinos, era un buen pibe. Los amigos de la canchita. Todo así, triste, desesperado. Era la caravana de la muerte. Pum, 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 pum. ¡Oh, oh, oh! Llorar y llorar. Pum, pum, pum. Ese era la novia. ¿Me pasa tu celular? Los amigos venían temblando así, lo que pesaba el bajo. ¡Ay, por Dios, lo que pesa! La madre ni hablaba. Triste, desgraciado. Las flores se enmusteaban cuando pasaba. Si vivo olía mal, ni te imaginas lo que olía de muerto. ¡Ja! No hubo tiempo ni de cambiarlo. Lo pusieron en el cajón con las zapatillas, el chorro, la gemela, todo transpirado. Era una cosa. Exterminó la manada de mosquitos que andaba por ahí. Una cosa asquerosa. ¡Pum! ¡Adiós! Triste, todo arrastrando los pies, desesperado. Cuando van saliendo pa'l lado del cementerio, todos van, pero no todos vuelven. Siempre hay alguno que se queda. Lo bueno es ir por voluntad propia. No se queje si tiene que caminar, es peor que lo lleven. La peor parte de todas es que a la ida van lentos y a la vuelta vienen todos rápidos, hablando de otras cosas. Si ya se murió, que lo vamos a estar escuchando todo el tiempo. Y el auto que te lleva paga 500 mil pesos a la ida y te lleva despacio. Y a la vuelta te traía toda velocidad. Se volaron las flores. ¡Cóbreme lo mismo! Si me llevo despacio, tráigame despacio, que a la vuelta es más barato. ¿O qué? Desgracia, tristeza, desesperación, desolación, desánimo. Desgraciadamente, una muerte. Iban todos. Cuando van saliendo, ya que están saliendo del barrio, ahí en la entrada del barrio, que es como una de esas cosas que ponen los políticos una puerta de entrada, como si la gente no la va a ver. Así. Entonces van saliendo. Cuando van saliendo estos, ustedes vieron así todo. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Llorar y llorar! Los amigos decían, falta mucho, falta mucho. Esto que van saliendo y del otro lado, los que venían del congreso. Y está más allá. ¡Ah! ¡Ah! A la noche los ponen en un 220. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puchi, puchi, 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 puchi! ¡Wuiki, wiki, wiki! ¡Puchi, puchi, puchi, puchi! ¡Wiii! ¡Tenían una euforia terrible! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puchu, puchu, puchu, ah! ¡Puchu, puchu, ah! ¡Puchu, puchu, ah! ¡Puchu, puchu, ah! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Puchu, ah! ¡Puchu, ah! ¡Desesperados los dos! ¡Claro! Esto que van saliendo pa' el velorio y esto que vienen con un jolgorio bárbaro así. ¡Puchu, puchu! Cuando se enfrentaron las dos caravanas, la caravana de la muerte y la caravana de la vida, la del congreso, se miraron así. Los que iban pa' el cementerio quedaron. Y le temblaba el bracito porque el morrito pesaba. No le perdonaba una fatura, no le perdonaba. La madre... El verdulero... La novia... Todos congelados. Y los que venían del congreso, qué mala onda, ¿no? Vení contento, justo tiene que aparecer muerto ahora, che. Te bajan de allá arriba, el toque, mira... Te bajan. Qué gana, che. Venimos todos contentos. Me enganché una novia... Me lo digo. Quedaron así. Siempre hay uno al fondo que le llegan tarde las noticias. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! El que tiene el siluato... ¡Prrrr! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Pfff! ¡Pfff! Poquito de respeto, que hay un muerto acá! De Belgrano era frío. Pechito... ¡Ah! Más frío todavía en el pecho. La voz del interior de hoy a la mañana le pusieron encima a ver si agarraba calorcito. No había caso. Y cuando están así, que se enfrentan a los que salen, con los que entran, todos se quedaron duros. Nada sabía aquí. Nadie sabía qué hacer. Hasta que del medio de la caravana esta de acá, así, salió uno, desconocido, que no sabían de dónde. Los de allá no sabían quién era. Salió así, se acercó. Los amigos y tres hijos. Decirle que se apure. Lo que no haces, no, no lo vi en la vida. ¿Qué es lo que quiere? Le deberá algo al difunto, mirá así. La madre lo miraba así. La madre lloraba. ¡Es la madre! Se le acercó este desconocido ahí. La miro a la madre y le dijo... Algo tan... La miro y le dijo... No llores. ¡Públiquelo en el Facebook! ¡No llores! ¡Públiquelo en el Facebook! ¡Pero cómo le voy a decir no llores! ¡Está llevando entre el hijo, que está en el corazón! ¡Si quieres llorar, llora! ¡Liberá tus emociones! ¡No llores! ¡No llores! ¡Cómo no llores! Y la miro y le dijo... ¡No llores! Y la madre, ¿qué hizo? No lloró. Se acercó así, se quiso asomar para adentro del jonque. ¡No lloró! ¡Déjame! Lo bajo allí. Miro para adentro. Y estaba... ¡Cacho! El pechito tapado porque era de Belgrano. ¡Y lo miro! Del lado de afuera. Lo miro para adentro y lo agarro. ¡Ay! Lo agarro. ¡Toma muerto! ¡Un hinche Belgrano muerto! ¡Ah! Lo agarró y le habló. ¡Ey! ¡Jovencito! ¡Pibe! ¡Levantate! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Ey! ¡A vos te digo! ¡Levantate! Y el que estaba muerto hizo... ¡Gol! 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 ¡Estaba muerto! Pero ese desconocido que venía en la caravana de la vida... sabía... sabía... que adelante le esperaba un velorio que iba a ser interrumpido... ¡Gol! 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 Jesús estuvo con vos! ¡Cumpla lo que Jesús dijo... Ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice! ¡Ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice!